Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Por fin tengo ya la camiseta de Colo-Colo, lo que me ha costado encontrarla, de verdad. No sé por qué es tan difícil conseguir una camiseta de algún equipo chileno, de verdad cuesta un montón. La quería tener para cuando hiciera la serie de la Copa Libertadores. Al final, mira, han pasado meses y por fin me la tengo. Hace tiempo hice un vídeo de Valdivia, hace muchísimo tiempo ya, más de un año. Y hace poco me pasaron este vídeo que estáis viendo aquí. Tiene una pinta increíble, así que vamos a reaccionar a Valdivia humillando ahí a un montón de jugadores. Ya rabia me dio, ¿vale? Cuando se fue de Colo-Colo, cuando vino Mati. La verdad que eso me dolía un poco en el pecho. Pero bueno, toca deleitarse con sus grandes jugadas. Vale chicos, como siempre tendréis el canal de este señor en la descripción y vamos a ver al señorito Valdivia. ¿Por qué te fuiste de Colo-Colo, por favor? Yo, hubo un momento que cuando jugaban los dos me confundía un montón mal entre Matías Fernández y él. Hostia. No te creo, no había visto esa imagen. Creo haberla visto pero no sabía que era Valdivia en su época. En plan, le estaban agarrando y me dijo, toma, ¿quieres mi camiseta? Yo te la doy sin problema. Y ese regate que no salió, por ejemplo, en el otro vídeo. Una jugada más actual, así entre comillas. Brutal. Lo deja sentadísimo, tío. Con un toquecito, ¿eh? Es que era la hostia, Matías Fernández y Valdivia. Que rabia me da no haberlos visto de nuevo jugar, de verdad, macho. Pero cómo lo sienta, ¿eh? En primera fila. ¿What? Ha hecho el mismo a Mago, cómo mola eso. Bueno. Joder, en el Palmeiras, tío, la verdad es que... Lo vi muy poco. Le gusta, le gusta sentar a la gente, ¿vale? Le gusta sentar a la gente. Mira, aquí me encanta esto cuando se están cayendo. Les da igual, se están cayendo y te regatea igual. Eso tiene que joder. Mira, 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 mira. Me meto yo en el campo y me regatea también, seguro. Venga. Qué guapo, tío. Ese toquecito, ese hombre... Ah, que sigue encima. Ah, vale, se mete entre dos. Venga, hasta luego. Esto es contra Suecia, quizás. Ah, que sigue. Bueno, ya porque le pegan, ¿no? Pero... Esto es contra Francia. Joder, pero con el control. Qué control. No acaba en gol esto, ¿no? Madre mía, si entra encima. Qué burrada el control. No hay ninguna imagen de esas así en plan que salga. Controlando el balón. Vale, esto es lo que me refería. Una cinemática, una foto de esto. Madre mía, qué control, por favor. No, es que tiene un control también. Qué tela. ¿Qué dices? Por favor, necesito una repetición de esta jugada. Por favor, dámela. Dámela, necesito ver esto. Ay, pero esto no. Quería verlo. Eso, eso. Es que hace un toquecito. No sé, hace una cosa muy extraña. Parece que se va a torcer ahí el pie. A ver, a ver. Bueno, ahí le pegan por detrás. Normal. La espaldiña, qué grande. Bueno, bueno, bueno. Encima, no jodas. Ah, bueno, era fuera de juego, pero mira. El mago Valdivia. ¿A quién preferís vosotros? ¿A Valdivia o Matías Fernández? Tengo bastante curiosidad. Dejaré dos comentarios, ¿vale? A ver qué me decís. ¿Puedo hacer un vídeo en plan comparándolos o tal? Si comparar, compararlos, tío. Está feo. Es que son los dos increíbles. Pero me gusta ver jugadas con el Palmeiras porque no había visto muchas. En el anterior vídeo no había pena jugadas del Palmeiras, recuerdo. Mira cómo aguanta, a que se va de los dos. Me encanta, me encanta. Me encanta eso. También un pasador nato, ¿eh? Poco se habla. ¿Qué pase le ha metido? ¿Cómo le espera? Toma. Venga, hasta luego. Mira, mira cuántos tiene rodeos. ¡Ay! ¡Le rodean! ¡Oh, qué pase! Por favor. Ah, hay un poco de fe. Madre mía, por favor. Con la coletilla. Sin mirar, ¿eh? El pase es sin mirar. Esto también lo hace mucho. ¡Ay, qué pase! Hostia, la mago, qué grande. Esto sale en el FIFA, esta mago se puede hacer. Hostia. Hostia. No, no, encima. No, no, es penalti, ¿no? Pero encima se mete ahí, ¿eh? En el área, tío. Qué fuerte. Se lo hace dos veces, además, ¿sabes? Pero cómo cae dos veces, tío. Qué bueno. Oh, por favor. Qué clase tenía, tío. Me ha recordado a cierto jugador ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hace? El pase luego ha sido sin mirar. Creo que encima el pase lo ha hecho sin mirar, ¿sabes? En plan... Me está recordando aquí a Zidane cuando... ¡Buah, tío! ¡Qué basto! En plan, cuando está andando... Ocurriendo incluso, medio corriendo. Trotando. Y hace esto, tío. ¡Madre mía, por favor! ¡Qué locura! También lo hacía Rolaldiño. En mi opinión, Rolaldiño lo hacía más espectacular. Pero aún así... Es que tienes a tres, tío. A cuatro. Y te da igual, tío. Te los meas como quieres. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Ha sido un pelín corto. Si queréis ver jugadas de Valdivia con Colo-Colo. Si me queréis ver reaccionar a eso. Os dejaré en la descripción. O en una tarjeta también. El vídeo que le hice, ¿no? Que es donde aparecen muchísimas jugadas. También con la selección chilena. Con Colo-Colo. Y también explico un poco de su historia. De su trayectoria y demás. Y ya sabéis, chicos. Si me queréis enviar cualquier vídeo. Lo podéis hacer tanto en mi Twitter. En Instagram. O en los comentarios. Me podéis decir que reaccione algún jugador. Algún equipo. Alguna liga. Lo que queráis, ¿vale? Me lo podéis decir en los comentarios. O en las redes sociales. Y nada, chicos. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós. 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 Adiós.